Rafael Guerrero dice categóricamente que existe una vinculación entre Kiko Laquema y Franklin Domínguez Rodríguez, el senador de la fuerza del pueblo por San Cristóbal. Recordemos que Kiko Laquema opera en Cambita y por cierto, como quien no quiere la cosa, están pasando los días y los los vaticinios en torno al apresamiento de Kiko Laquema van desvaneciéndose. Primero fue José La Luz quien dijo que en 48 horas no más Kiko Laquema estaba 29. Luego otros comunicadores dijeron que era un asunto de 24 horas y como usted ya ve, Kiko Laquema de momento no hay rastros de él. Se había dicho que existía un plan para escapar a Colombia que en un corte anterior lo desmentí. Ahora si Kiko Laquema aparece mañana en Colombia, pues amén. El rumor entonces era cierto. Ahora bien, Rafael Guerrero de Corrupción al Esnudo hace esta conexión. Kiko Laquema, Franklin Rodríguez de la fuerza del pueblo. Pero también ya queda claro que en efecto existía una vinculación política de Kiko Laquema. ¿Con quién? Bueno, quizás de repente con no con todos, evidentemente con el PRM no era. Pero también decíamos que eso había contribuido a calentar a Kiko Laquema. Ahora, luego de lo que dijo Rafael Guerrero, sale Ricardo Nieves a pedirle públicamente a Franklin Rodríguez que aclare o desmienta eso. Bien, yo estoy en desacuerdo con el colega y amigo Ricardo Nieves por lo siguiente. Si un político se pone cada vez que dicen algo de a salir a desmentirlo, no solo se va a poner de relajo, no solo no traerá paz a su vida, sino que se va a convertir en un elemento fácilmente manipulable por sus adversarios, utilizando siempre teclas de la opinión pública. Quizás de repente lo más apropiado no sea que Franklin Rodríguez salga a desmentirlo en caso de que no sea así. Quizás lo más prudente es que el partido como tal al que él pertenece salga a fijar posición en torno a eso. Estoy suponiendo o sugiriendo cosas y lo que digo en esencia es que no siempre tiene que salir una figura pública, entiéndase artista, empresario reconocido o político y o funcionario a salir al ruedo a dar la cara porque ya se está usted revelando como un elemento fácilmente manipulable por la opinión pública y sus adversarios tendrán eso en cuenta y sin usted percatarse lo pondrán a hablar de lo pondrán a hablar de de cosas que no necesariamente eran los temas que estaban en su agenda y un ejemplo de eso es Kiko Laquema. En la agenda de Franklin Rodríguez no estaba Kiko Laquema. Otros temas pero nunca Kiko Laquema. Ahora Rafael Guerrero establece esta conexión y luego Ricardo Nieves dice que él tiene que aclarar. Ahora lo que sí queda aquí es que Rafael Guerrero le da un golpe a la fuerza del pueblo, le da un golpe a Leónel Fernández porque lo último que necesita ese partido emergente ahora mismo es una vinculación con una figura del mundo de las ventas de sustancias ilícitas porque sobre el legado de Leónel, quiero lo o no, pesa lo de Quirino. O sea, cierto o falso, pero pesa lo de Quirino y gente de esta generación o una más atrás siempre recordará a Leónel Fernández como el hombre vinculado al gran regente del mundo de la venta de sustancias que no es otro más que Quirino. En aquel entonces, no, año 2015, pero ahora él soltó esto y dijo que el apoyo de Kiko era a la fuerza del pueblo, ni siquiera al Pérez. Kiko estaba, según Rafael Guerrero, pues apoyando y aportando actualmente a la fuerza del pueblo y en verdad les digo que al menos en teoría esto explica de manera fehaciente el interés del gobierno por Kiko la quema. Un asunto estrictamente político, pero también quitarle la plaza. Él no es, oigan bien, él sin dudas no es el más importante capo de RDNO. Ese señor opera en Cambita, manejará sus millones, pero no más de ahí. Entonces, este, este tema, Kiko, Kiko la quema, esa vinculación nos remite entonces directamente a la cúpula de la fuerza del pueblo, aunque ellos quieran negar eso. Pero la vinculación se da o se hace fuerte por lo que pasó con Leonel en el pasado o en torno a quien Leonel Fernández se vio gravitando. Esto no es más que recordarle a la población que los que hoy son oposición no pueden estar si no es en conexión constante con elementos del bajo mundo. Por ahí es que va la jugada, señores. Pero yo diría que un político, un senador, no tiene por qué estar desmintiendo a cada rato todo lo que se diga de él. Entonces se imaginan a Farideh. Bueno, Farideh, por más que ella es vervigerante, pero ni siquiera la propia Farideh tendría tanto, tanto, tanto material para estar constantemente devolviendo lo que le dicen. Por eso es que usted siempre trata de tener un equipo de manejo de comunicación de crisis cuando es un funcionario. Esto es las plataformas hermanas de Impolíticamente Correcto. Gracias por llegar a esta parte. Nos vemos en el próximo capítulo. El valiente investigador Rafael Guerrero hizo dos programas sobre el caso de Luis Laquema. Eso es para sentarse a verlo. Yo lo vi entero que nunca duro más de tres minutos, un video, cuatro minutos. señores al senador que se defienda. Ya el procurador culinario a través de una persona llegada a nosotros me envió una captura solicitándole a la Procuraduría General, al Consejo Superior del Ministerio Público, a Miriam, a Jenny, que lo investigó. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio, Wittraton. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible, en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. de no pagarle a los familiares de esas personas. En la prensa todos estos días que ha hablado, que ha hablado, o sea, que por primera vez veo un estructuralista hablando en los medios, que deberían hablar más, porque tienen mucha importancia. Él dice que el problema de las escuelas estructurales se resuelve poniendo columnas. Y la mayoría de escuelas no tienen dos columnas, algo así, él dijo, dos columnas. Y no lo tienen. Sale muy caro. Sencillamente no lo tienen. Exacto, porque sale más caro. Porque hay que invertir más. Porque más varilla y cemento. No es que sale más caro, es que reduce seguramente la comisión que se meten. Reduce la comisión. No, pero también no. Y se gasta también más. Entonces no podemos, no podemos, óyeme, algún régimen de consecuencias tiene que haber. Tiene que haber un régimen de consecuencias cuando ese tipo de cosas no funcionen. No lo hay, no lo hay, pero no lo hay porque desde el gobierno, desde el gobierno, se apadrina esas vainas. Desde el gobierno se permiten esas vainas. Se permiten. Sencillamente se permiten. Y en este gobierno está igualito. Tú me vas a decir que Cuba, por ejemplo, Cuba que tiene, o sea, está en, son nuestros vecinos y tienen los mismos problemas de huracanes y lluvias que nosotros aquí. Claro. Coño, pero, o sea, en Cuba, en Cuba están preparados para toda esa vaina. Que no, también se inunda. Sí, también se inunda. Pero no es que se inunda, amigo. Porque la lluvia cae, el problema es que no hay víctimas fatales como las que hay aquí. No lo he leído, pero se preparan, se preparan. Charro Bachatero, porque lo informan. O sea, desde que se sabe que hay por el área un evento, un fenómeno de esos, se le dice a la población, se le dice a la población, se le dice a la población y hay menos víctimas mortales allá por la milla. Y aparentemente el sistema adrenal funcionaba mucho más en Cuba que aquí. Oye, bueno, yo he visto, yo vi la misma forma que aquí, que yo vi allá, sobre todo en Matanzas, por ejemplo, fue que yo viví. Pero La Habana, lo que es Miramar, Centro Habana, La Habana La Vieja, todo eso es igualito que aquí. Caen tres gotas, caen tres gotas de agua. Y los muertos, y los muertos, y los carros que se llevan. No seas dramático, estoy hablando de la inundación. Tú vas a Centro Habana, tú vas a La Habana Vieja, caen tres gotas de agua, ni siquiera un fenómeno como este. Y esa ciudad se pone bajo agua. Y los carros, se los lleva la corriente, los carros. Ha habido ocasiones que sí, ha habido ocasiones que sí. Ajá, como aquí, con la gente adentro. Bueno, no sé si con la gente adentro, yo no recuerdo, pero sí ha habido, hay pendientes en Centro Habana, por ejemplo, que son así, muchas calles que son así. Mira, en Santo Domingo Este hay un video de una señora que está denunciando que construyeron un residencial ahí, al lado de una cañada, y que eso provocó que cuando llovió ahora, esa cañada se rebosara y arrasó con todo el mundo. Y ahí fue que se llevó muchísima carros con gente adentro. Y ellos llevaron, tenían meses protestando y llevando esa denuncia para denunciar esa máquina de esa construcción ahí, que hicieron nada. Claro, porque los regidores, porque muchos de los regidores cogen cuartos y la permisología es totalmente laxa. Eso es lo que pasa. Pasa que el gobierno, al otro día del desastre, es que lo declara no laborable. Y se reúnen el domingo todos los organismos para preparar la contingencia y declaran día no laboral, o sea, de no docencia, escolar, lunes y martes, cuando hay un solazo del diablo. Y tú ponerme la gafa cuando salga. Eso fue lo que, en el primer corte que hicimos el sábado, yo criticaba al director del COE, Juan Manuel Méndez, que por cierto, yo veo periodistas defendiéndonos, defendiéndolo. Oye, Iván Ruiz diciéndole, general, siga haciendo eso, siga yendo a la boda de sus hijos. Qué bueno, usted sí está trabajando. Oye, cuando el sábado tenía que haber estado en esa situación, de haberle dado seguimiento desde el viernes o jueves que se descubrió el fenómeno en el mar, darle seguimiento, no abandonar, estar previniendo a la población y decir que Santo Domingo también tenía alerta roja, cosa que no hizo el COE, no estaba en alerta roja, pero bueno. Señores, esto es La Quinta Pata, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar. Respetamos las opiniones, aunque no todas las aceptamos ni las consideramos importantes.